En la delicia de Maite cocinamos salmón con miel y mostaza al microondas. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Estad atentos porque después de este vídeo os doy otra fantástica receta de pescado súper deliciosa. Empezamos poniendo en un bol un buen chorreón de aceite de oliva. Añadimos la miel. Y añadimos la mostaza. Cuando ya tengamos los tres ingredientes lo único que queda es mezclarlo todo muy bien. Ponemos en un plato los lomos de salmón, que como veis están limpios de piel y de espinas. Y le ponemos la mezcla que hemos hecho anteriormente. Ayúdate de una brochita para ponerlo bien toda la salsa por todas partes del lomo del salmón. Y vamos a dejarlo unos 5 o 10 minutos. Una vez que haya pasado ese tiempo lo ponemos en un plato con un poquito de la salsa. Lo envolvemos en papel de film o papel transparente. Y con un tenedor vamos a pincharlo por todas partes. Yo creo que esta es una de las recetas más fáciles y más rápidas que hemos hecho aquí en Las Delicias de Maite. Ya lo único que queda es meterlo en el microondas a máxima potencia y vamos a ponerlo de 3 a 4 minutos. Si veis que está poco hecho vamos a ponerlo un minuto más. Ya tenemos listo nuestro salmón con miel y mostaza. Emplatamos, lo acompañamos de una rica ensalada y espolvoreamos con nuestra semilla de sésamo. Y mirad que ricura. No te vayas aún que mirad os voy a dar otra riquísima receta de pescado. Esta vez vamos a hacer una merluza y gambas con bechamel. Lo primero que vamos a hacer es salpimentar nuestra merluza. Yo la he comprado congelada. Entonces lo primero que he hecho es por supuesto dejar que se descongele. Le ponemos la sal por todas partes como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Y ahora le ponemos la pimienta negra. Si es recién molida, como siempre os digo, muchísimo mejor. Con las gambas vamos a hacer lo mismo. Le vamos a poner sal y luego pimienta negra recién molida. Ahora lo único que queda es mezclarla todas muy bien. En un molde que sirva para poder meterlo en el horno, vamos a poner nuestros trozos de merluza. Yo he utilizado lomos de merluza, que a nosotros nos encanta. Le ponemos por encima nuestras gambas. Y una vez que lo tengamos listo, reservamos. Y ahora vamos a hacer nuestra bechamel. Que como vais a ver, no tiene complicación ninguna. Y es que no hay nada más rico que una bechamel casera. Ponemos una sartén al fuego. Y añadimos la cucharada de manteca o mantequilla. Y dejamos que se funda el fuego. Añadimos la cucharada de harina y le damos una vuelta. Mezclamos todo muy bien. Para que se haga un poco esa harina y se tueste un poco. Esto está casi listo. Y cuando ya tengamos la harina hecha, vamos a añadir poco a poco la leche que tiene que estar caliente. Vamos añadiendo la leche y vamos mezclándolo. ¿Por qué tiene que estar la leche caliente? Porque de esa manera nos hacemos que nuestra bechamel tenga lo menos grumos posible. Si por lo que sea os ha quedado muchos grumos en la bechamel, no os preocupéis. Un truco buenísimo es pasarle la batidora. Y se queda perfecta. Lisa, 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 lisa. La bechamel, para esta receta, no tiene que quedar ni muy líquida, pero tampoco tiene que quedar súper espesa. Una cosita normal. Esto lo iréis viendo y ya veis si le añadís más leche o no. Yo con un vaso he tenido suficiente. Una vez que tengáis ya la leche incorporada, le ponemos la sal, la nuez moscada y la pimienta negra recién molida. Ya solo queda mezclar todos los ingredientes muy bien y probaremos por si no hace falta un poquito de sal o un poquito de nuez moscada o un poquito de pimienta. Y esto al gusto de cada uno. Cuando tengamos lista la bechamel, lo que tenemos que hacer es ponerla por encima de nuestra merluza y nuestras gambas. No os podéis ni imaginar el olor tan rico que echa esta bechamel casera. Cuando terminemos de añadir la bechamel, lo extendemos muy bien por todo el molde, por encima de todas nuestras merluzas y nuestras gambas. Que esté bien cubierto por todas partes. Y ahora lo que vamos a hacer es espolvorear por encima nuestro pan rallado. Yo he elegido pan rallado con ajo y perejil. Pero si no tenéis o no lo encontráis, ponedle pan rallado normal. Esto lo único que va a hacer es darle un toque dorado muy bonito. Lo metemos al horno 200 grados precalentado durante 15 o 20 minutos. Para que se quede así de bonito de dorado, dejarlo 5 minutos en la parte de arriba del grill. Mirad que pinta más rica tiene esta receta de merluza y gambas con bechamel. Además, a los pequeños de la casa les encanta. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta merluza y gambas con bechamel. Que estoy segura que os ha encantado. Porque es una súper deliciosa de receta. Y aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta receta de salmón con miel y mostaza al microondas. Ya sabéis, si os ha gustado esta receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.